¿Qué pasa si el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorga o no el plazo solicitado por el Ministerio Público para presentar la solicitud de apertura a juicio? para presentar el acto conclusivo de apertura a juicio en el caso Coral. La audiencia fue fijada para las 10 de la mañana y las partes fueron notificadas por la Secretaría de dicho tribunal. Se recuerda que el Ministerio Público solicitó una extensión de cuatro meses para ampliar la investigación del caso del cual solicitó que fuera declarado como complejo. La solicitud firmada por los procuradores, acuntos y titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PECA, Jenny Berenice y Wilson Camacho, establece que durante el proceso han surgido nuevos elementos que comprometen aún más la responsabilidad de los acusados. La instancia fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien remitirá la solicitud al Tribunal Control de las Investigaciones. Vamos a ver entonces, Geriato. Como tú dijiste hace un rato, aquí se toma la decisión de acuerdo a los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que independientemente de que el Ministerio Público la ley le permite solicitar una prórroga, también es cierto que ellos declararon el caso complejo, ellos solicitaron que se declarara el caso complejo, así se hizo, y que entonces los plazos se duplican. Y que entonces si usted te está duplicando un plazo en función de la complejidad de un caso, y no has, en ese plazo que te dio duplicado, no has podido terminar tu investigación, perfectamente se te puede dar el plazo de cuatro meses. Pero con la condición de que la persona, el imputado debería estar en libertad, que debería ser como una especie de negociación entre el juez y el Ministerio Público. Bueno, está bien, yo te voy a dar los cuatro meses de plazo, pero mientras tanto te voy a soltar esta gente porque tú no has concluido tu investigación. Y entonces la persona se presume inocente, hasta tanto se demuestra lo contrario, pero lamentablemente en el sistema de justicia de la República Dominicana es todo lo contrario, la persona se presume culpable. Hasta tanto la persona demuestre que no lo es en un juicio oral, público y contradictorio. Entonces, evidentemente que sí, que le van a otorgar el plazo de los cuatro meses. Lo lógico sería, lo justo sería, lo de derecho sería en este caso, que otorgándole el plazo o que no se lo otorguen, porque el juez también puede decir, no te lo otorgo porque tú pediste que el caso se declarara complejo y entonces entiendo que tú has tenido el tiempo suficiente para presentar la acusación. Y no lo has hecho, pero en el caso de que decida otorgar el plazo, debería el juez en ese caso poner en libertad a las personas y que entonces las personas vayan, los imputados vayan en libertad a conocer el proceso. Ya veremos cómo termina todo esto. Ya sabemos que estos casos de corrupción son muy mediáticos y los jueces tienen miedo a fallar en función del derecho. Lo hacen en función del populismo y evitarse críticas de parte de los medios de comunicación, que están haciendo un trabajo muy fuerte en la justicia. Parecería que ahora los medios de comunicación van a jugar, van a formar parte del tren judicial, acusando, ¿verdad? Está llevando condenas previas a través precisamente de los periodistas, de los programas de televisión y de las propias redes sociales y los periódicos, que es algo muy peligroso esta situación. De manera que perfectamente se le puede otorgar el plazo de los cuatro meses, pero desde mi punto de vista, el juez debería ser justo en este aspecto y poner en libertad a las personas que están siendo imputados y de ahí en adelante ya el Ministerio Público decidirá si deposita o no la acusación. Mira, las acusaciones en estos casos de corrupción tienen que ser lo más perfectas posible. Por supuesto, ninguna obra humana es una obra de la perfección, porque es humana. El humano no es perfecto, pero debe ser lo más perfecto posible. ¿Por qué? Porque decir en este momento que nuevos elementos que comprometen aún más la responsabilidad de los acusados han surgido es porque no hubo una investigación buena, buena, la pudo haber, pero no fue todo lo buena que debió de ser, no fue todo lo acuciosa, lo profunda que debió de ser. Es decir, yo investigo a A y después cuando ya tengo a A sometido a plazos y a requisitos legales producto de la norma procesal, me doy cuenta que A tiene relación con tal otra cosa y entonces quiero meterla ahí. Pero no solamente eso. Esta solicitud de prórroga lo que hace es que desacredita el proceso y desacredita la labor del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este razonamiento que yo estoy haciendo, pero también se va a decir, pero ellos no dijeron al principio que ese era un caso blindado, o sea, un caso donde no había para dónde coger. Es como si usted encerrara un ratón en una ratonera sin salida para ningún sitio. Parece ser que lo que dijeron no era verdad. Entonces ahí comienza a decaer la credibilidad del Ministerio Público. Pero no solamente eso. El Ministerio Público tiene dos mecanismos para intentar que esos nuevos elementos surgidos, que no debían de ser, no deberían de ser, cosas tan importantes que puedan cambiar completamente el curso del proceso, esos nuevos elementos pueden introducirse mediante el artículo 312, 312 o 305, no recuerdo, que es un mecanismo mediante el cual en el juicio cualquier circunstancia nueva que surja, usted puede introducirla con autorización del juez, alegando que en la fase de investigación no salió a relucir y ahora sí, y por ende usted como juez tiene que darme la oportunidad de que eso ingrese al proceso con la finalidad de ser juzgado. Eso por un lado. Y la otra solución que tiene el Ministerio Público es una acusación complementaria, que lo puede hacer. No es quizá lo más adecuado desde el punto de vista estratégico, porque si tú tienes que llevar una acusación y una complementaria es señal de lo que yo decía hace un momento, no hurgaste lo suficiente para averiguar qué fue lo que pasó. Pero son dos salidas jurídicas, legales, y que estratégicamente son válidas, sin necesidad de pedir una nueva prórroga. Porque lo de la prórroga dice, usted no tenía lo que dijo tener cuando dijo que tenía lo que no tenía. Entonces, ahí usted pierde credibilidad como Ministerio Público. Y otro aspecto es que no hay la razón, yo no creo que sea necesario que en un caso de esta naturaleza, donde hay tantas aristas, todo el que está involucrado de una u otra forma tenga que estar preso. ¿Por qué? Porque la prisión provoca unos plazos cortos para la investigación y para el Ministerio Público, que contra quién se establecen los plazos. Entonces, desde que el Ministerio Público realiza una actividad que viola los derechos fundamentales de una persona, se le abre un plazo y tiene que cumplir con ese plazo. Y si no cumple con ese plazo, fracasa. Lo beneficioso para el Ministerio Público y lo lamentable para la sociedad, sobre todo para aquellos que estamos sujetos en algún momento a enfrentarnos con un juez, es que los jueces piensan, escuchan y miran por los oídos, los ojos y el cerebro de los Ministerios Públicos. Lamentablemente. El Ministerio Público pide cualquier cosa y regularmente, normalmente, se le otorga eso que piden. Y eso es muy doloroso. Por eso tenemos tantas prisiones preventivas. Eso es muy doloroso en un país que tiene que mantener a toda esa gente, que tiene que invertir en eso y que además estamos hablando de principios que norman el sistema procesal penal, que no lo estamos cumpliendo. Con muy honrosas excepciones, Jerián, con el perdón tuyo, con muy honrosas excepciones de jueces, con una independencia del medio e independencia de los criterios del Ministerio Público, la gran mayoría de los jueces se pliegan a lo que el Ministerio Público quiere, sobre todo para evitar el escándalo, el escándalo, el comentario, que no debía ser importante para un juez. Claro, con relación a esto, yo creo que los jueces deberían siempre estar alejados de los medios de comunicación, desafortunadamente, porque a través de los medios de comunicación de las propias redes sociales reciben una carga, una presión mediática que la hace la sociedad, esa sociedad de ahí afuera que no le importa el bienestar de nadie, sino que lo que quiere es encontrar a alguien a quien acusar y a quien crucificar, siempre. Por eso ustedes ven que cuando hay un linchamiento de un ciudadano, de un supuesto ladrón o un supuesto atracador, siempre aparece uno que dice, vamos a hacerle esto. Y los otros, que quizás no estaban en eso, se unen, se van con la corriente, y eso es muy peligroso. Y hemos visto aquí en la República Dominicana cómo la justicia se mantiene siempre prácticamente como un sello del Ministerio Público, ejecutando lo que le pide. Hemos visto ahí prisiones preventivas de 18 meses, en principio, cosas que no debe ser. Porque imagínate tú una persona que le canten 18 meses de prisión preventiva, pero que la investigación dice que finaliza, finaliza en seis meses. Oye, aquí hay jueces de intrusión que cuando tú le hablas de la perención de una prisión preventiva, ya perimió porque pasó el tiempo, comienzan a dar vueltas, comienzan a dar vueltas. No quieren aceptarla como tal, y otras veces cuando la aceptan, te cambian la medida por una que constituye una prisión preventiva virtual, porque es de difícil cumplimiento. No puede ser. O sea, usted está jugando conmigo, nosotros estamos en un juego, el juego de la justicia, pero usted no puede jugar con cartas marcadas. Usted, Ministerio Público, no puede jugar con cartas marcadas. No puede aprovechar las ventajas que tiene, y la complacencia de los jueces en contra del ciudadano, al cual usted no cumplió con el debido proceso de la investigación. Usted no cumplió con lo que usted se comprometió a cumplir. Entonces, ahora quiere beneficiarte porque tú tienes al juez de tu lado. Eso es una desgracia para una sociedad. En el caso de estos casos de corrupción, Wilson Camacho y Jenny Berenice en varias ocasiones dijeron que los casos estaban totalmente blindados. Pasó lo mismo con el caso de Brecht, que dijeron que estaba todo blindado, que iban a conseguir condenas para todo lo que estaban. No fue así. Y por eso, como dice el compañero Amado, realmente esta parte va desacreditando al Ministerio Público y mermando el interés de la población en lo que tiene que ver con la persecución de la corrupción. Ven ustedes cómo, luego de haber dicho que tenían todas las pruebas para condenar a estas personas, y el juez le creyó y ordenó prisión preventiva para la mayoría de ellos, la mayoría por 18 meses, y hoy pide al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para entregar algo que dijo tener y que no tenía. Realmente es algo... Es doloroso. Es lamentable que un proceso penal cualquiera que sea, una persona tenga que durar dos años o tres en un juicio, cuando por todas partes se sabe que no hay la consistencia suficiente para una condena, pero al final el juez de fondo le dice, mire, aquí no hay nada que lo vincule con los hechos que dice el Ministerio Público que usted cometió. Váyase para su casa. ¿Y quién te paga tres años de prisión? Claro, eso es así. O sea, ¿cómo tú rezarse tu vida? ¿Cómo tú reorientas tu vida después de tres años? Para ponerte un ejemplo, o sea, es terrible. Las autoridades que tienen la obligación, uno de perseguir, el otro de juzgar, tienen que tomar en cuenta esto. Tienen que ponerse en los zapatos. Yo decía a modo de chanza a los ministerios públicos en la escuela, digo, ustedes hay que trancar los 15 días, a todo el ministerio público, la última fase del entrenamiento, de su formación. El preso, ¿verdad? Preso 15 días. Después que usted esté preso en cualquier cárcel del pueblo donde usted vaya a desempeñar sus funciones, durante dos semanas usted va a saber, cuando usted decreta o pide prisión preventiva, que usted sepa para dónde que usted va a mandar a ese individuo. ¡Ay, profe, usted se está poniendo loco! Era modo de chanza. Pero oye, sería una buena terapia. Claro, porque aquí se pide prisión preventiva por cualquier tontería. Por cualquier tontería. Se judicializan los casos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.